Hola, Vale, ¿cómo estás? Ay, el Pablo me escribe, qué rica esteta. ¡Pablo! Se te olvidó cambiar de cuenta. ¿Qué no, hermano? Siempre, blog tu y siempre fue Pablo, así, sácate una chichi y decir a él en su multi-cuenta. Espera yo ahí. Hablando con Pablo. En mi otro celular.